La reina Sofía examina la cuenta de Juan Carlos y descubre un terrible fraude de gastos Muy a su pesar, la reina Sofía es este martes protagonista de una polémica, una palabra bastante ajena a ella durante las casi cuatro décadas que ha estado en el trono junto al rey Juan Carlos. Pero no ha podido evitar encabazar una noticia que se le puede tornar bastante amarga. Según una exclusiva del diario .es, los reyes eméritos están siendo investigados por el uso de tarjetas bancarias o pagas, vinculadas a cuentas en el extranjero, que se habrían utilizado entre los años 2016 y 2018. Es decir, tras la abdicación de don Juan Carlos, que eliminaba su inviolabilidad como jefe de estado y permitía que fuera investigado ante un posible delito, como es el caso. Según la noticia, se están investigando tanto los movimientos efectuados con esas tarjetas por ejemplo, varios viajes a Londres de la reina Sofía, quien pasaba ahí largas temporadas como la procedencia de los fondos con los que se cubrían esos gastos. . Y aunque la información batiza que esta investigación no incluyen ni a los reyes Felipe y Leticia ni a sus hijas, que estarían totalmente desvinculados del uso de estas tarjetas, se implica a otros familiares directos de los eméritos, incluyendo a varios nietos. . Otros medios como El País El Mundo excluyen el nombre de la reina Sofía de estas investigaciones. De momento y a la espera de que se pueda rastrear la procedencia de los fondos y de que los países a los que se ha solicitado información respondan, la Fiscalía Anticorrupción podría haber encontrado indicios de un presunto delito fiscal, ya que hablamos de incrementos de renta superiores a 120.000 que nos se habrían declarado. . . Conocida como una persona profesional, correcta, conciliadora y entregada al país y a la Casa Real, parece que cuesta ligar su nombre a un escándalo. . Han sido muy pocas las polémicas que ha protagonizado en estas décadas, algunas de ellas de forma totalmente involuntaria. . Por ejemplo, no fue muy bien recibido el apoyo público que dio a la infanta Cristina Iñaki Urdangarin cuando saltó el escándalo del caso Noos, con viajes tanto a Washington como posteriormente a Ginebra para ver a su hija, su yerno y sus nietos. . Y no pudo evitar ser una de las partes implicadas en el ricirrefe que la enfrentó a la reina Leticia en la Catedral de Palma en 2018. . Pero más allá de estos hechos puntuales, para muchos su papel como reina consorte ha sido intachable, aunque ahora se vea ligeramente ensombrecido por esta información. . . De momento y a falta de que se conozca su reacción, su intención es seguir con sus planes laborales, con la asistencia, este mismo martes, a un concierto benéfico en el Auditorio Nacional, en una cita abierta a prensa y que sí forma parte de las actividades más oficiales de zarzuela. . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias.